los tengo en línea, está con nosotros, Davis buenos días, bienvenido hola Ricardo, buenos días felicitaciones hombre muchísimas gracias, muchísimas gracias de donde sale usted, porque hasta ahora nos enteramos de su existencia y de su calidad con la llegada al Milan de Italia, cuéntenos de su historia leyendo un poquito, me entero que nació en Barranquilla yo nací en Barranquilla, el año 98, 12 de mayo para ser preciso ahí a los 10 años empecé a jugar fútbol en una escuela llamada Aremio, Aremio Barranquilla después quería buscar, siempre tuve esa intención de ir a buscar más allá de donde estaba en ese lugar en ese momento así que fui a Medellín, estuve en una escuela talento junior se llama, estuve dos años después tuve la posibilidad de ir a Patriotas estaba en la sub-20, estuve casi 4 años aproximadamente estuve muy cerca de debutar, pero lamentablemente no ha sido la oportunidad ¿Quién era el arquero titular de Patriotas Davis? En ese momento estaba Juan Castillo, primero empezó Juan Castillo después Alejandro Otero, después Billete que es uruguayo y bueno, también estuvo Diego Martínez José Silva también estuvo ¿Y no hubo una oportunidad en cuatro años en Patriotas? ¿Ninguna oportunidad? No, no hubo, no hubo solo jugaba en la sub-20 y bueno, en el 2019 se me cansaba el contrato y me envidieron hacia Llaneros pero en Llaneros no ha sido la oportunidad y bueno, rescindí el contrato en el 2019, me quedé sin equipo y en el 2020 salió la oportunidad de ir a Guaraní, a Paraguay Claro, ¿y cómo se da eso de llegar a Paraguay? ¿Cuál fue el recibimiento? ¿Y en qué momento también, digamos, se abren las puertas del arco en Guaraní para poder atajar y empezar, digamos, a ganar su carrera? Porque este paso es ganar su carrera, el llegar a la Milena de Italia pero ¿cómo fue ese momento en Guaraní, Davis? Bueno, yo llegué en el año 2020 en enero del 2020 a Guaraní obviamente, sin reconocimiento, nadie me conocía nada, o sea, perfil bajo estuve ahí quedé en el equipo quedé una vez en primera división estaba como tercer arquero en ese momento estaba Láspar Terbio, Jorge Bava Aldo Pérez y yo entonces, bueno, eso fue poco tiempo antes de la pandemia me tocó pasar la pandemia en Paraguay todo ese tiempo nada, estuve en el 2020, 2021 y ahora a 2022 todos esos tres años estuve en Paraguay trabajando colocando mi objetivo sobre todo desde ese tiempo duré tres años sin volver a Colombia y en medio de eso también tiempo, cuando estuve sin equipo una gran persona excelente profesional siempre me ayudó me inculgó buenos valores me hablaba mucho aún todavía teníamos contacto me aconseja muchísimo también y y sí, estuve estuve el sondeo de ir a Oca pero pero nada no se dio la oportunidad y bueno este se dio lo de Guaraní que fue un reto para mí ir a otro país donde no conocía a nadie prácticamente me tocó solo Davis, ¿qué tal esa experiencia ya? ¿qué tal esa experiencia ya en Paraguay? solo tiempo de pandemia es decir humanamente ¿cómo fue ese proceso de adaptación? no fue fácil hay que hay que estar muy preparado para afrontar una situación así que está muy bien de la cabeza hay que tener como te dirán generalmente las cosas claras a ver por donde uno va y nada o sea lo hace un poco más fácil tener los objetivos claros pero pero en medio de todo Davis ¿cómo le fue con con los paraguayos? en Paraguay quieren mucho en general a los colombianos lo trataron bien en el Guaraní se sintió acogido sí sí desde el primer día me recibieron muy bien con cariño muy amable siempre recordando la historia que pasó hace mucho tiempo Paraguay tuvo un problema con Brasil Uruguay Argentina la guerra la guerra del Chaco sí sí en ese tiempo el presidente de Colombia se ofreció a que los paraguayos eran unos colombianos más y necesitaban a los en Colombia bueno siempre me recibieron así de muy buena manera ¿Devis en Guaraní fue titular? sí el año pasado fue titular ¿y cómo le fue? me fue bien me fue bien personalmente lastimosamente no se nos dio como equipo no no se nos dio como equipo en Libertadores tampoco en el torneo apertura en el torneo clausura pero individualmente siento que me fue muy bien sí igual obviamente hay cosas que mejorar ¿no? como todo siempre hay que mejorar algo ¿Devis? y además estoy muy joven tengo 24 años y nada hay que echar para adelante y llega al Milan ¿y cómo es eso? cuando le dicen hay esta posibilidad de ir al Milan de Italia ¿qué significa eso? ¿quién lo ve? hay un un ¿quién? un reclutador ¿quién lo ve? ¿cómo llega al Milan? bueno mi representante Andrés Romano que llevó a Juan David a Alela Perona no sé si se acuerdan el año pasado a mitad de año más o menos sí reconectando reconectando ahí está nos cuenta ahí está ¿hasta dónde me escucharon? ¿hasta qué parte me escucharon? ¿hasta el representante? hasta el representante ¿qué pasó con el representante? bueno mi representante Andrés Romano que el que llevó a Juan David Cabal a Alelas Alelas Perona nada este estuvo un tiempo estuvo un tiempo moviéndose por esos lados siempre me comunicaba lo que había habíamos varias propuestas y y nada al final de todo estaba también la Salernitana estaba el Milan y y nada me viene no pero pues a usted le dicen ¿qué quiere? ¿quiere un Fiat o quiere un Ferrari? pues usted obviamente se va al Ferrari ¿cómo te contaron Davis eso? ¿cómo te contaron la noticia? no no fue así está Salernitana Udinense y por último estaba el Milan pero era más seguro lo de la Salernitana entonces entonces nada un día me dice Davis imagínate que se acaba de caer lo del equipo que le estaba contando pero está lo del Milan que te quieren ya entonces ahí obviamente obviamente o sea una alegría inmensa saber que que había el interés por 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 mí un equipo tan grande como es el Milan campeón de Champions campeón o sea de todo prácticamente y nada de ese día motivado y muy feliz por la por la por la oportunidad usted le dice ¿dónde le firmo? ¿dónde hay que ir? no o sea uno piensa eso pero hay que hay que llevarla suave porque claro son detalles que también hay que uno no se puede tirar la suave por el cuello tampoco claro claro y llega a competir con quienes por el puesto está Mikmai Mañan que es francés está Tataru Tataruzano si si y y Mirante que es italiano claro es que por ejemplo Tataruzano 36 años de edad Mirante tiene 39 Mañan que es el francés que está lesionado si está solo los 27 años de edad pero el interés del Milan además Davis es ponerlo a entrenar inmediatamente convocar lo más pronto posible ¿qué le dijeron en estas horas que ha pasado allí en Milán con los directivos? No sí que el interés está que me acopla el grupo lo más pronto posible pero obviamente hay que todo su tiempo toca sacar primero la visa de trabajo todos esos temas todos esos temas que obviamente yo no manejo tanto pero toca hacer todo eso antes de poder entrenar obviamente están las ganas de estallar con todas esas estrellas un equipo tan grande quién no va a querer estar ahí Sí, un equipo que ganó hoy de hecho en horas de la mañana justamente ante el Salernitana es que imagino que lo de Davis al Salernitana se cae porque prefirió al Salernitana contratar a Memo Ochoa el arquero de la selección mexicana bueno hoy no le fue bien a Memo Ochoa ¿cómo fue el contacto con Paolo Maldini? porque ya vimos una fotografía obviamente pues hace parte de la directiva del Milan Pablo Maldini pero ¿cómo fue el contacto y el recibimiento de Paolo Maldini? no solamente de Paolo Maldini también está Feri, Mazara o sea una persona muy humilde los dos muy directos no, me recibieron muy bien desde el primer momento me dejaron las cosas claras lo que querían por qué se contactaron conmigo cómo querían hacer las cosas y todo eso y la verdad muy contento con una persona como Pablo Maldini o sea un jugador mejor defensor del mundo que esté interesado en uno también un orgullo sin duda Richie además esto había trascendido que Davis iba a ser convocado a la selección Colombia en enero de este año para el juego amistoso en Estados Unidos podría ser normal que se complique esa convocatoria digo porque como no es fecha FIFA que el Milan lo requiera usted para seguir preparando la temporada y eso la verdad se comunicaron con el club ya el club tomará la decisión si si me prestan o no como dices tú no es fecha FIFA no tienen la obligación de enviarme a la selección así que no sé está en manos de ellos en este momento Davis y para que la gente lo siga conociendo un poco de sus de sus cualidades de sus características como como arquero porque estaba leyendo que le va bastante bien y se ha hablado mucho de este tema en el campeonato del mundo por las definiciones por penales que lo consideran como una taja penales si la verdad que me va muy bien con los penales me considero un arquero muy bueno con los pies muy bueno con los pies con la derecha y con la izquierda obviamente mentalmente soy fuerte y más ante ante el momento de presión tranquilo líder comunico o sea me gusta comunicarme muy bien con la defensa obviamente eso es lo primordial para que no para que pueda tener arco en cero obviamente entonces nada juego a ver y también me considero muy bien muy bueno y la otra pregunta clave Davis ¿parla italiano? si parlo parlo italiano no porque yo no hablo nada solamente digo no sé nada más pero si lo vi lo vi en el video que publicó el milán ya con algunas con algunas palabras en italiano no tengo ni la mínima idea pero es que si lo vi a él respondiendo en italiano pasa que yo pasa que yo en el 2017 yo estaba en Patriotas y me prestaron a Cortuló Cortuló en ese momento había quedado subcampeón si no estoy mal de la sub-20 la libertad de la sub-20 entonces ellos viajaban a Italia ellos viajaban a Italia y el arquero en ese momento Jardani no podía viajar porque es un año mayor que yo en 97 entonces se comunicaron con Patriota y Petrano me prestó entonces viajé con ellos con Cortuló a Italia jugamos se llama el torneo nada jugamos tres partidos no pasamos de las rondas y duramos un mes allá y cuando y quedé enamorado del país o sea todo el idioma la cultura la comida como lo tratan a uno son muy educados entonces cuando cuando volví a Colombia después del viaje lo primero que me propuso fue que tenía que volver a Italia a jugar y los sueños se cumplen Davis y los sueños se cumplen Davis y bueno hay que trabajar para eso ah pero claro y ahí te preparaste estudiando italiano y ahí te preparaste entonces cuando yo llegué cuando yo llegué a Colombia lo primero que me puso a hacer fue estudiar italiano yo ya sabía inglés entonces más o menos hice lo mismo que como aprendí inglés hice lo mismo aprendí italiano escuchando música escribiendo viendo programas en italiano en YouTube todas esas cosas entonces ahí ahí aprendí obviamente todavía me falta aprender porque no estoy conviviendo con 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 persona nativa todos los días entonces ahora va a ser mucho más fácil aprender a aprender italiano pero sí entiendo más de lo que puedo hablar ya se imagina primer entrenamiento con el Milan trabajo ataque defensa y tener enfrente a Zlatan Ibrahimovic de primer día que me dieron que estaba para mí imaginé eso soñé con eso ya claro debe ser un momento especial no solamente Zlatan Ibrahimovic Oliver Giroux está Rafael el lado ¿qué tal el equipo que tiene el Milan mundialistas campeones quién no quisiera estar ahí ya pudo pasar por San Siro todavía ya estuvo en el estadio ¿ya estuvo en San Siro? no 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 hay que ir hay que ir pronto por alrededor por fuerita por fuerita nada más en buen momento y la sede de entrenamientos además del Milan que es Milanelo allí concentró la selección colombiana en la preparación para el campeonato del mundo de Rusia 2018 sí 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 en Rusia 2018 la antesada fue esa concentración fallada que Zapata que Zapata habló con el club para Cristian Zapata Cristian Zapata claro Devis quiero primero manifestarte lo orgulloso que estamos de aquí lo orgulloso que estamos no solo de la carrera sino de la manera como te has preparado y de la fortaleza mental y de las habilidades que expresas y nada las oportunidades son para dedicarse completamente entonces desde aquí te enviamos toda la fuerza Devis pero también el orgullo que sentimos de ti muchísimas gracias y la verdad que aprovecho la oportunidad para para invitar también a los jugadores colombianos que que se preparen porque uno nunca sabe qué puede pasarnos adelante la verdad a mí la lectura me ayudó muchísimo y creo que por eso también mi cabeza ha cambiado ha cambiado ese chip de hacer más fuerte de forzarme trabajar no dame por vencido aprendí cada día más entonces todo se lo agradezco también a la lectura Devis nos deja unas lecciones gigantes es una maravilla poder hablar con usted y y el mensaje que les deja a sus compañeros colegas futbolistas y a todos en general sobre la importancia de de prepararse de leer de estudiar imagínese no se necesita simplemente ser un académico sino que en todas las actividades de la vida desde el fútbol imagínese usted usted estuvo en Italia quiso siempre volver a jugar en ese país se preparó aprendió italiano y se le da la oportunidad para ir al Milan con trabajo y con dedicación gran historia Devis felicitaciones y lo veremos pronto en las elecciones de eso estoy seguro y le haremos fuerza siempre así va a ser ojalá que sí se dé es un objetivo también que tengo tengo en mi cabeza y así será seguramente estará en la selección Colombia muy pronto y está en la lista de los sucesores de David Espina gracias Devis un abrazo feliz día muchísimas gracias muy amable por su tiempo y por la oportunidad de poder hablar también con ustedes de los sucesores de los sucesores